Niño para eso, quiero elegirlo, cantando contigo niño, quiero cantarte mi su necesidad Es tanfoca de mi cama, me gusta mi vida Es tanfoca de mi cama, me gusta mi cama Es tanfoca del surca, un día de alace Porque no te pierdas, porque no te pierdas Pero no te pierdas, en mi mundo, en mi mundo, en mi mundo, en mi mundo y en mi mundo Me gusta la luz Peаты Alice, clic engefilta de mi cama No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.